¡Hey! ¿Qué tal, migotudos, migotudas? Estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a enseñar cuál es el Texture Pack que usa el Rubius. Este Texture Pack es el Spax Pureb de Krab, lo habréis visto en mi serie de Skyblock, que si no lo habéis visto, pues bueno después de este vídeo podéis ir a verla, ¿vale? Os lo agradeceré muchísimo. Y, pues, os dejaré el link de descarga en la descripción, en el cual, pues, os llevará a la página oficial, donde podréis seleccionar la versión de Minecraft que vayáis a jugar, está desde la 1.4.7 hasta la 1.14.3 O sea, es una barbaridad este Texture Pack, lleva actualizándose desde hace mucho tiempo, y la verdad es que es muy bonito porque es el Texture Pack que usa el Rubius. Por eso es muy especial y porque se ve bastante bien. Depende de la calidad de tu ordenador, pues, puedes usar el Texture Pack de X32, X16, X8, X4, X2, contra menos número de X sea, quiere decir que es menos potente. El Rubius usará el 128X seguro porque tiene una PC de la NASA. Yo, por ejemplo, no lo tengo y uso el X32 porque ese me va bien. Pero bueno, aquí, bueno, estaréis viendo el tráiler oficial del Texture Pack, que la verdad, pues, bueno, se ve muy bonito y muy precioso. Y, pues, bueno, si queréis más vídeos de Texture Pack, agradecería que dejáis un buen like, que lo compartieras a tope porque, a ver así, todo el mundo que quiera saber cuál es el Texture Pack del Rubius, los voy a pausar. Y, bueno, para instalarlo es muy sencillo. Tan solo tenéis que hacer Windows más R por ciento appdata por ciento y os vais a la carpeta .minecraft en la cual luego os vais a la carpeta Resource Packs y pasáis ahí el Texture Pack. O también podéis iros al Minecraft a Resource Packs y a abrir la carpeta de Resource Packs. Y, pues, de esa manera podréis ahí, pues, lo pasáis a esa carpeta el Texture Pack o os salís del menú de Texture Packs o lo vais a meter al menú de Texture Packs y ya estaría listo para, pues, para ponerlo. Después, si os instaláis el Optifine que, básicamente, lo que hace es que tu Minecraft vaya mejor y tenga más calidad de textura o más rendimiento de textura pues, es muy sencilla de instalar tan solo tienes que darle doble clic aceptar, aceptar y re-instalar y ya está y ya está se instala en dos segundos y es como una versión de Minecraft de la versión, pues, que vosotros jugáis pero, bueno, antes de instalarlo tendréis que haber jugado por primera vez a esa versión por ejemplo, si es la 1.14.3 tendréis que haber jugado a esa versión y después, pues, abrir el Optifine y ejecutarlo e instalarlo y listo. De esa manera podrás quitar aspectos de ese Texture Pack por ejemplo el Custom Fonts o el Custom Sky o cualquier cosa custom entonces, pues, de esa manera pues, podéis modificar ese Texture Pack de alguna manera pues, yo que sé si no os gusta la fuente la podéis quitar si no os gusta el Custom Sky lo podéis desactivar y otros aspectos gráficos gracias al Optifine así que, bueno muchas gracias por estar ahí podéis entrar en mi Discord ahí, que me meto a hablar y a chatear con vosotros todos los días o donde le deis y en mi Twitch que suelo hacer directo bastante a menudo y, pues, bueno un saludo a todos y nos vemos en siguientes vídeos decidme en los comentarios cuál quieres que sea el siguiente vídeo o de qué Texture Pack quieres que sea el siguiente por ejemplo si me queréis decir ¿cuál es el Texture Pack que usa tal youtuber? o ¿cuál es el Benchaf que usa tal youtuber? o cualquier cosa de esas pues decirme lo que yo lo agradezco y, pues, eso y de mago o de paso mañana estará la serie del episodio 2 de SkyBlog que podéis ir a verlo y, pues, bueno ¡Adiós!